Esa mujer esta tan loca que va a saltar Puta, ya lo vi venir Buenos días, good morning Oigan, nos estamos yendo a un desayuno Y la verdad es que me dormí un poco Entonces no he editado el video de mañana El vlog, es primera vez que nos va a subir temprano Pero no importa, la gente tiene que entender Pero, nos estamos llevando La laptop, el cargador Todo, todo, todo para que después de desayunar Machete, pegue, fotito Se sube, vámonos Fue porque hoy toco desayuno Con las Felicia, con Gabby Obviamente la reina del centro Anfitriona del canal Patrona de Youtube Oigan, no mames, si eres de Mérida Vengan aquí, se llama Marmalade Esta en la avenida Graciela Aviz, Plaza Bon Ami Plaza Bon Ami Ahora les voy a mostrar la fachada, esta muy bueno Pidan el desayuno Marmalade Que es, como era Dos huevos Tres tiritas de tocino Te viene pan, hash brown Y tomate Y una mermelada Esto ya hasta parece burla amigos Nos estamos yendo a lavar el auto Se acabó, se les acabó su cagazón Cometí un grave error Como que no lo pensé bien Le dije a la señorita que me cobrara Por un express Que supuestamente solo es lavar por fuera Osea, pasas por la máquina esta Lavan todo, secan, rines, cuanta cosa Va y te vas Porque pues tampoco tenemos todo el día Y me dijo, solo que el tiempo de espera es de Y aquí es donde yo como que dejé de escuchar Y creo que dijo 30 minutos Pero yo entendí 10 minutos Y ya pagué, no es como que me puedan devolver mi dinero Ya estoy en un sandwich Auto adelante, auto atrás, bye Embaucado, ahora tengo que esperar A que pase esta camioneta Y luego voy yo Y luego tengo que esperar a que uno de los tipines Que están adelante Pues se desocupe Para secar esta situación Yo calculo que vamos a estar llegando a la casa como Que son Son las 2.40 Como a las 8 de la noche Sigo aquí No, no es cierto Se le han pasado 30 segundos No es cierto amigos Es broma De hecho, si es un lugar bastante rápido Aquí Siempre vengo aquí Y pues nada Lástima que no tengo más tiempo Para que lavaran la parte de adentro Porque de verdad Me debo de ver con Brittany y Yahair en la casa Pero Pasado mañana voy a venir a lavar la parte de adentro Porque digo, mugrosa Así como que yo te diga Mega mugration O sea Ignorando mis cosas Mega mugrosa no está Pero pues ¿Qué estás mirando? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿No? ¿Qué me ves? No, yo en serio Lo que me da vida Esa calaca de allá ¿Ya la vieron? Miren Como para meter dulces del Halloween Ay, miren que re bonita Yes, bitches, yes Give me that soap Yes Give me that soap Bitch, give me that soap Oh my god Give me that soap Yes Yes, yes Give me that soap Bravo auto Te esperaste bastante Finally It happened to me Right in front of my face My feelings can describe it Finally It happened to me ¿Quién siempre me tiene que interrumpir? Es la neni Lo que nos faltaba Que nos parara la poli Supuestamente di una vuelta en u que no se podía dar Pues que les digo Pero pues entonces para que te ponen las bolitas como que de bachecitos indicando como que puedas dar vuelta en u Al rato voy a pasar por esa calle Y se los voy a mostrar I'll fucking take it Oigan, nos salvamos del ticket No nos los dieron Le caímos muy bien al poli O sea, la verdad es que fui honesto y le expliqué Que esas cositas que veo en el piso Coño, es que ahorita se los voy a mostrar Pero como los pequeños bachecitos Ya saben Que ponen en el piso Tienen la forma de una O sea, como que de la vuelta Entonces yo dije Pues a huevo Y la verdad es que le dije al policía Siempre doy la vuelta Poli, no le voy a mentir Siempre doy la vuelta ahí Le pido unas disculpas No me había dado cuenta Que pues había un señalamiento Que la verdad ni me consta Le dije no me había dado cuenta Que había un señalamiento Pero pues no Usted está cumpliendo con su trabajo A mi debe mi multa y no hay ningún problema Y claro que sí La verdad es muy atento el poli Pero pues ya nos vamos a la casa friends Me acabo de percatar De que el domingo Tengo sesión de fotos Por los dos shows que les conté ayer De Villahermosa y de Tuxtla Gutierrez Porque son shows relacionados con el Halloween Entonces Me voy a tener que rasurar Y si hay algo que yo odio Es rasurarme No me gusta Me gusta mi barba Me encanta mi Mi remolino aquí No lo soporto Ya lo estoy sufriendo Miren quien llegó Marti Que estabas diciendo Dilo Di que estabas diciendo Nada que está muy bonito entre el pie No Dijiste que Que se debe sentir delicioso Ustedes ya descifrenlo Es una cerda Es de joven manos de tijeras No es una cerda Vino la Britney porque vamos a trabajar En el show que tenemos en Tuxley Villahermosa Vamos a trabajar en el show ¡Plátano macho! Ella nada más está emocionada por su plátano macho Ay si Y esta escalarte que me ha encantado Y pues ya Pero Quiero aprovechar Que toque subir Por unos guiones De shows Pasados Para mostrarles My dirty little secret Me da vergüenza traerles a este lado de mi casa Ok porque Acá está mi cuarto Pero luego Si ustedes vienen por aquí Hay una Bueno están los harineros de las viejas estas Un baño Y detrás de esta puerta Ay no Veanlo mejor ustedes Es algo Inexplicable No se que No se como decirles No se como Hacerles entender Lo mal que está este cuarto Desgraciadamente No puedo decir que no Es que está masfixio O sea no hay Está todo encerrado ¿Donde está lo que estoy buscando? Desgraciadamente No es como que pueda yo decirles Que no he tenido el tiempo Para limpiarlo Hoy Hoy y se los juro Hoy lo iba a limpiar Hoy lo voy a limpiar Voy a empezar a sacar cosas Y ustedes lo van a ver Ya luego les voy a mostrar el antes y después Pero Pero pues llegó Marpi Tenemos que trabajar Pero al rato si voy a hacer Algo con este cuarto Porque si está Imposible O sea tengo cosas de Halloween tour Tengo cosas de El depa de Guavir Tengo cosas de Mi ex departamento Lámparas Cosas de navidad Mi mameluco azul Una foto mía de Primaria O sea ¿Que es esto? Disfraces Revistas Artículos Mios Hasta un TRX No vayan a pensar No vayan a pensar que es un columpio Es una cosa para hacer ejercicio Que evidentemente no he usado En mucho tiempo Pero estoy buscando Estoy buscando mi archivero Y quien sabe donde esta Lo encontramos Yay No les puedo No les puedo mostrar Marpi que pedo Deja de pelearte Ah Oigan por cierto Creo que les había contado Si saben que Marpi Es mega alergica a los gatos Me tiene trabajando aquí Me dice que me quiere Y me tiene trabajando Bájate Marpi le vas a tirar Blair Oigan Tengo una cuestión Por favor Ojalá que alguien nos pueda ayudar Si eres una de las personas Que fue Al depa de Guavir Halloween Hace Como 1500 años En el teatro Armando Manzanero Y viviste Este momento de acá Que básicamente Es el final del show O sea El bailable La canción Etc Si alguien tiene un pedazo de video Por favor que me lo mande No puede ser Ahí les deje un tweet Y de todos modos por Instagram Por donde quieran Queremos en realidad Ver que hizo mal Marpi ese día Hay una nueva amante De rica famosa latina ¿Quién? 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 ¿Quién es tu favorita Taurita? Pues Niurka Niurka me gusta Oigan de casualidad ¿Alguien ha visto a Misty? ¿Dónde estará Misty ah? ¿Y Misty? ¡Ay! Ya encontró a Misty La niña ¡Qué linda! ¿Dónde está Misty? ¿Qué ves Misty? ¿Qué estás viendo Misty? Bueno te voy a dar privacidad ¿Ok? ¡Adiós! Deja de joder a tu hermana Y como la mamona metió la cola No mamen Ahí empezaron los putazos otra vez ¿A ti me gustaría? Esta vieja ni siquiera lo está viendo ¡Ay! No, no, no Niurka ya está amigos No tengo que hablar nada Puta madre Bueno Yo creo que si te lo digo a ti Tú se lo puedes explicar No tienes nada que decirle ¡Cállate! Hoy vamos a tener que dormir en el cuarto de visitas Porque Yo creo que a mi aire acondicionado Le hace falta mantenimiento O gas O yo que sé Pero no está enfriando Y con el calor que hace Imposible Aquí dormirá Misty Aquí dormirá Blair Muchísimas gracias por pasar el día conmigo Espero que hayas tenido un bonito día O bonita noche Cuídate mucho mi beautiful muffin A la ven a la vez hardcore Yo te mando Muchos besos Espero que estés muy bien Nos vemos mañana Y pues nada ¡Bye! Chau 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 Chau